New Role for a New World. The Global CCO. Diez años formando directivos para liderar el capitalismo a stakeholders. El mundo ha cambiado y las empresas también. Grandes inversores dan la bienvenida al stakeholder capitalism y exigen un nuevo perfil directivo. Un líder que conecta el negocio con la sociedad que refuerce el valor intangible. Se necesitan comités de dirección. Purpose Driven, People Driven, Data Driven. Lideras o te guiarán. Conoce las claves para convertirte en el capitán de la transformación corporativa. Better Directors Make a Better World. New Role for a New World. The Global CCO. Diez años formando directivos para liderar el capitalismo a stakeholders. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario Sostenibilidad con Propósito que impartirá Ana Valencia y que se enmarca dentro del ciclo de conferencias y seminarios organizados conjuntamente entre SADE y Corporate Excellence dentro del marco del programa ejecutivo de Global Chief Communication Officer. Un programa ejecutivo en el cual tratamos de capacitar a aquellos profesionales que tienen que liderar la economía de los intangibles y además también el capitalismo de stakeholders. Un programa donde tratamos de discutir cómo construir marcas corporativas fuertes y reputaciones sólidas y cómo comunicar de forma exitosa en un entorno crecientemente digitalizado además de cómo establecer relaciones a largo plazo y balanceadas con los distintos stakeholders de forma que cualquier organización pueda desarrollar un impacto positivo o transformador mientras es capaz a la vez de generar un negocio rentable. Es un placer, yo diría que es un lujo contar con nosotros, con Ana Valencia. Muy buenas tardes Ana. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? Ana Valencia, supongo que muchos de vosotros la conocéis, obviamente es directora de Comunicación y Sostenibilidad en Unilever España y es además, sin lugar a dudas, uno de los máximos referentes yo creo que tenemos en los dos ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito de la comunicación corporativa como el de la sostenibilidad y a una persona a la cual siempre es un placer escuchar, además creo yo que lo deberíamos hacer con mucha atención. Además, es la autora también del libro Sostenibilidad con Propósito, Hacer bien, Haciéndolo bien, que es un libro que también os recomiendo, sin duda alguna, y que si estáis empezando a pensar ya en aquellas lecturas que podéis tener este verano cuando estéis más tranquilos, pues esta es una muy buena opción que os animo a que incluyáis en vuestra lista de libros a leer durante este verano. Ana, muchísimas gracias por compartir hoy con todos nosotros tu visión acerca de cómo compartir o cómo construir sostenibilidad con propósito y además haciéndolo desde una empresa como es Unilever, que también es una pionera en el ámbito, sin lugar a dudas, tanto del propósito como de la sostenibilidad. Muchísimas gracias y sin más, pues quedamos a la espera de poder disfrutar de tu conferencia. Muy bien, pues muchísimas gracias Uriol por tu introducción, por tu presentación, muchísimas gracias también a todos los participantes que estáis ahí al otro lado de la pantalla y gracias a Esade y a Corporate Excellence por haberme invitado básicamente a compartir, yo diría con mucha humildad, cómo hemos integrado a lo largo de estos años la sostenibilidad en el negocio, en el caso de Unilever. O sea, básicamente el objetivo de hoy es contaros cómo lo hemos hecho en la compañía por si puede servir de inspiración para algunas personas y profesionales que nos escuchen en este ratito, en esta hora que vamos a tener para poder empezarlo, a ponerlo en marcha en sus compañías, porque esto de la sostenibilidad es algo a lo que no podemos dar la espalda, porque además todos creo que estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar para construir un futuro mejor cada día y básicamente es lo que yo os voy a contar, cuál ha sido nuestro viaje hacia la sostenibilidad y cómo en la actualidad lo tenemos integrado totalmente en nuestra estrategia de negocio. Entonces, bueno, yo creo que a pesar de que tenemos esta horita de tiempo, lo importante es que estemos todos conectados, ya me conocéis, me podéis encontrar en Linkery, me podéis pasar un mail, lo que sea, después de esta exposición y estaré encantada, como siempre, de compartir, ya digo, como siempre, con mucha humildad lo que nosotros estamos haciendo y lo que ellos hacen dentro de la compañía. Entonces, si os parece, voy a compartir pantalla y vamos a ir ya a la presentación. Entonces, yo he estructurado la presentación, aunque veis al principio que os cuento un poquito cómo es Unilever, creo que es necesario que os lo cuente porque ayuda a entender muy bien cómo la compañía siempre ha tenido integrada la sostenibilidad en su modelo de negocio y por eso siempre empiezo, si ahora se deja la presentación, que ahora no se deja pasar, que se ha quedado aquí como bloqueada, bueno, vuelvo a compartir, estos son los fallos del directo, no pasa nada, estamos aquí para, a ver si ahora se deja... Por lo tanto, os recordamos que al final de la presentación de Ana abriremos también un espacio para preguntas y respuestas, por lo tanto, todos aquellos que tengáis alguna pregunta que le queráis formular a Ana al final de la exposición, en cualquier momento la podéis escribir en el chat y yo obviamente lo que haré es irla recogiendo para luego poder transmitir a Ana. Muy bien, gracias Uriol, ya veis que Uriol que es súper hábil, ha aprovechado el momento mientras cargamos la presentación, ahora sí. Bueno, básicamente es lo que os decía, os cuento un poquito quiénes somos, la mayoría ya conocéis a la compañía, pero sí que es importante compartir con vosotros una compañía que tiene más de 90 años de vida y yo siempre me gusta contar los orígenes de la compañía, Unilever nace de la fusión de dos compañías, una compañía que fabricaba margarinas que se llamaba Unie y una compañía que fabricaba jabones que se llamaba Lever. De la fusión de Unie más Lever, ya veis que tampoco fue, yo siempre digo el marketing de lo más creativo, pues nació la compañía. Pero fijaros que las margarinas ya se desarrollan en aquel entonces por parte de una propuesta que tuvo el gobierno francés, Napoleón III, porque sabía que en la cocina francesa había como un plato exquisito, un ingrediente exquisito en la cocina francesa que era la mantequilla, pero no eran asequibles los bolsillos de todos los consumidores. Entonces lo que promovió es que se desarrollase una alternativa que fuese más barata para que pudiesen disfrutarla todos los consumidores franceses. Y entonces, pues así se desarrolla la margarina. Y en el caso de Lever se tenían pues las marcas, algunas conocidas como Sunlight, otra DAF, más conocida por todos y todas que nos estáis escuchando. Y ya se utilizaba pues los productos, las pastillas de jabón, como antiséptico para curar las heridas de guerra de los soldados americanos. Entonces, fijaros que ya había pues un propósito muy claro, ¿no? Hace ya más de 90 años por parte de las compañías y que ha seguido viviendo a lo largo de estos años. Y fijaros aquí ponía un poco la frase, ¿no? Del señor Lever, uno de los fundadores de la compañía, que decía, ¿no? Que él no decía propósito, pero decía, lo que yo quiero hacer en mi negocio es hacer de la limpieza algo cotidiano, fomentando la salud y contribuir al atractivo personal para que las personas que usen nuestros productos disfrutan y obtengan más de la vida. O sea, yo aquí decía, ¿no? Casi sin saber, ¿no? Aquel señor hablaba de algo que actualmente le estamos llamando propósito. Nada, muy rápido. Nosotros al final estamos presentes en 190 países y fijaros que como tenemos productos de gran consumo, pues que se venden entre medio, 3, 4 euros, pues al final podemos estar muy presentes en millones de hogares cada día. Fijaros que cada día, pues nuestros productos son utilizados por 3.400 millones de personas. En el caso de España, por 2 millones de personas cada día. Y esto siempre nos ha hecho pensar que tenemos la escala suficiente para intentar promover lo que decimos, pequeñas acciones que marquen la gran diferencia. Es decir, si nosotros, a través de lo que vendemos, nosotros no vendemos servicios, vendemos marcas, pues podemos crear concienciación, por ejemplo, con una marca como Signal, ¿no? Una marca de higiene bucal, de que mientras nos cepillemos los dientes tenemos que cerrar el grifo del agua, pues vamos a ver no solo el beneficio económico, ¿no?, en la factura del agua, pero sino que cuando nosotros también estamos creando esa concienciación diciendo que hay países en el mundo donde hay personas que se mueren por no poder beber un vaso de agua potable, pensamos que es motivo más que suficiente para que tomemos esa concienciación individual y que un pequeño gesto pueda hacer una gran diferencia, ¿no? Y esto es lo que hacemos, es nuestra manera de hacer las cosas a través de las principales marcas que nosotros tenemos. Tenemos más de 400 marcas en el mundo, unas 40 marcas en el caso de España y creo que lo difícil es que no tengáis alguna de las marcas de Unilever, ¿no?, en vuestros hogares. O sea, nosotros operamos en todo lo que es cuidado del hogar, cuidado personal, alimentación, helados y también estamos en el canal de farmacia con estas marcas que son bastante conocidas. ¿Cuál es la visión que tiene la compañía? Pues también la visión, ya sabéis, en vuestras compañías es algo vivo. Nosotros teníamos una visión que cambió en el año 2009 cuando se incorporó en la compañía el previo presidente mundial, Paul Polman, que todo el mundo le conoceréis en materia de sostenibilidad porque es uno de los grandes líderes, ¿no? Uriol Sonríe, que le conoce muy bien a Paul Polman. Pero fijaros que cuando él entró, en el año 2009, nosotros teníamos una visión muy enfocada únicamente a hablar de negocio y teníamos una visión que era winning to better, ganar juntos y nos poníamos la música de Gladiator y casi éramos todo, teníamos que salir a la batalla, ¿no?, a vender, a vender y vender. Entonces, la verdad es que en ese año, cuando se incorporó Paul Polman, lo que dijo muy bien, señores de Unilever, evidentemente tenemos que vender, ¿no?, porque al final tenemos que hacer que nuestro negocio crezca y sobreviva a largo plazo. Pero tenemos que decir de qué manera lo estamos haciendo. Entonces, se cambia la visión en el año 2009 y fijaros que la visión se trata de hacer crecer nuestro negocio, pero se explica el cómo, al mismo tiempo que reducimos nuestro impacto medioambiental e incrementamos de manera positiva nuestro impacto social. Y esta es la visión que integra el negocio con la sostenibilidad. O sea, no va por separado, que es algo también que para nosotros siempre ha sido muy importante. Siempre ha estado muy integrado porque si no, no hay manera de que al final, pues, las cosas funcionen en este sentido. Entonces, esto pasa en el 2009 y un año más tarde, en el año 2010, lo que hicimos es poner orden a todas aquellas acciones que estábamos haciendo en materia de sostenibilidad. Porque fijaros, 190 países haciendo acciones en materia de salud y bienestar, en medioambiente, en calidad de vida, etcétera, etcétera, pero no teníamos ninguna guía, ninguna estructura. Entonces, durante un año, lo que hicimos es poner orden a todo lo que estaban haciendo todos los países y creamos nuestro plan de responsabilidad social corporativa, que nosotros le llamamos el plan de Unilever para una vida sostenible. Y además, nos marcamos tres grandes objetivos en el año 2010 hasta el año 2020. Nos marcamos intentar en salud y bienestar ayudar a que mil millones de personas tomasen acción para mejorar su salud y su bienestar. En segundo lugar, reducir a la mitad la huella medioambiental de nuestros productos. Y en tercer lugar, ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y que el 100% de las materias primas presentes de la agricultura fueran sostenibles. Y diréis, ¿y por qué esto del 100% de materias primas presentes de la agricultura? Porque vimos que podíamos tener un gran impacto porque de todo el portafolio que habéis visto de marcas, el 50% de las materias primas que utilizamos proceden de la agricultura. Por eso pensamos que podíamos tener un gran impacto ahí. Entonces, del mismo modo que la compañía y como todas las compañías al final que cotizadas estamos presentando anualmente los resultados financieros, cada año, desde el año 2010, nosotros estamos compartiendo los compromisos que hemos asumido en materia de sostenibilidad también a nuestros accionistas. Y puedo deciros la gran evolución que hemos tenido en los últimos años, y no os hablo de tantos años, si hace 10 años, 10-12 años, todas las preguntas, pues al final eran en el entorno financiero, pues de beneficio, de crecimiento, de cuotas de mercado, de cómo iban ciertas categorías de Unilever. Actualmente lo que más se pregunta, ¿y qué estáis haciendo en materia de plástico? ¿Y qué está haciendo la compañía en términos de descarbonización? ¿Qué está haciendo? Estas son las preguntas, diría, que ha cambiado. Ahora un 80% son preguntas relacionadas con la sostenibilidad y un 20% es en términos ya más financieros. Entonces, hay que ser valiente. Nosotros siempre decimos que hay que ser valientes y hay que marcarse objetivos, porque los objetivos al final te ayudan a crear esa ruta para saber a dónde quieres llegar. Y algunos de estos objetivos los hemos tenido que variar a lo largo de esta andadura, porque nos hemos dado cuenta y hemos aprendido que había cosas que no las habíamos considerado bien cuando nos marcamos los objetivos. Entonces, en este viaje hacia la excelencia en sostenibilidad, hemos aprendido, como digo aquí, grandes lecciones. Entonces, las lecciones que nosotros hemos aprendido es que al final, pues esta agenda se trabajó muchísimo desde el área de sostenibilidad, con el top management de la compañía, pero por ejemplo, con los objetivos que nos habíamos marcado, no habíamos implicado al nivel que deberíamos haberlo hecho al área de supply chain en nuestros procesos. Entonces, al final, es algo que no hicimos bien y que se está reconduciendo. También vimos que hay cierta dificultad en medir el impacto de mejorar la calidad de vida a las personas, cómo se hace, qué métricas estamos utilizando, son las mismas métricas país a país. Bueno, pues hay que alinear para que todo sea coherente en los datos que estamos reportando y esto también es algo que necesitamos mejorar. Luego también, fijaros que nos marcamos un plan a 10 años, con unos objetivos claros, con unos desafíos que sí que es cierto que creo que todos tenemos claro, que además quedan recogidos en la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es cierto que algunos se han tenido que acelerar. Entonces, en el año 2017 surge todo el boom y toda la problemática del plástico. Entonces, ¿qué hacíamos? Seguíamos nuestra ruta, teníamos que incorporar nuevos compromisos y es lo que hemos hecho. O sea, tuvimos que convivir en un plan que habíamos hecho a 10 años y complementarlo con otros objetivos y otros compromisos que no podíamos dar la espalda, porque al final son desafíos que el mundo estaba pidiendo. Entonces, ahí los hemos ido incorporando. Y sobre todo en nuestro caso, subestimamos lo difícil que es cambiar el comportamiento de los consumidores. Es decir, nosotros al final tenemos medido en todo el ciclo de vida de un producto, es decir, en cómo se elaboran las materias primas, cómo se fabrican nuestros productos, cómo se transporta, cómo el consumidor hace uso de ellos y cómo finalmente se eliminan todos los residuos de envases, el mayor impacto en toda la huella medioambiental de nuestros productos se produce en cómo el consumidor, en un 69%, en cómo el consumidor hace uso de nuestros productos. Al final nosotros pues vendemos geles, vendemos champús que al final se utilizan en la ducha, que hay que poner el agua caliente, vendemos detergentes y hay que poner la lavadora. Entonces, todo esto también pasaba de que necesitamos todavía, y estamos trabajando en ello, en concienciar al consumidor de cómo hacer, cómo promover un estilo de vida sostenible. Es decir, cómo poner la lavadora a carga completa y no solo con una prenda de ropa, cómo al final los detergentes ya están formulados para quitar las manchas aquí integrados y no hay que aplicar temperatura, porque esto además incrementa todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces estamos en todo esto porque si no nuestra huella medioambiental no la conseguimos reducir a la mitad de la manera que nosotros nos hemos comprometido. Sí que la hemos podido conseguir reducir en lo que nosotros tenemos mayor control, que es en nuestras operaciones, en nuestras fábricas, pero lo que está más fuera de nuestro alcance, pues ahí no lo hemos conseguido. Y de hecho, como no nos preocupamos únicamente de cómo fabricamos nuestros brutos, sino que nos preocupamos y ocupamos de todo el ciclo de vida, pues tenemos que seguir actuando en donde mayor impacto puede tener la huella medioambiental. Pero fijaros que al final el tema de la sostenibilidad, que también durante este camino algo que hemos aprendido, es que al final está generando valor y esto creo que es muy importante sobre todo para los pocos más escépticos que todavía quedan en si lo de la sostenibilidad puede generar valor. Pues genera valor y se trata de hacerlo bien haciéndolo bien. Y fijaros aquí algunos datos. Nosotros tenemos, estos son datos internos, pero bueno, internos públicos por supuesto, pero para mostrar que nosotros tenemos evidencia suficiente para poder decir que las marcas que actúan con un propósito, que tienen un compromiso sostenible, crecen prácticamente el doble de rápido que las que no lo tienen. Y de hecho ya nos aportan un 75% al crecimiento de nuestro negocio. Por otra parte, fijaros que también genera más confianza y de hecho hace que seamos compañía empleadora número uno en 50 mercados. Cuando nosotros queremos reclutar talento, el talento que quiere formar parte de la compañía es porque quiere unirse a una compañía que hace las cosas bien y que tenga unos compromisos claros en materia de sostenibilidad. Con lo cual, esto es un dato muy importante y que desde el área de recursos humanos, cuando se va a reclutar talento a las universidades, cuando se están en ferias también de recursos humanos y de educación y de talento, pues siempre se explica nuestro plan en materia de sostenibilidad porque es lo que atrae el mayor talento. También a veces uno piensa que esto de ser sostenible siempre parece que sea muy caro. Bueno, pues nosotros también lo que pensamos es que el coste de la inacción es superior al coste de la acción. Y nosotros nos ha ayudado en algunas materias en ir avanzados en respecto a ciertos compromisos. Por ejemplo, un ejemplo, ahora con todo lo que es la ley de residuos y suelos contaminados que vamos a tener que pagar a partir del 1 de enero del año 2023, 45 céntimos por kilo de plástico virgen que se ponga en el mercado, nosotros como ya teníamos un compromiso de que queríamos reducir la cantidad de plástico virgen que incorporamos en nuestros productos, pues vamos aventajados de que ya tenemos muchas referencias de nuestros productos con 100% de plástico reciclado y ahí vamos a tener una ventaja de que a partir del año 2023 vamos a tener esos ahorros por haber incorporado ese plástico reciclado. Y fijaros que desde el año 2008 también hemos tenido estos ahorros en costes, también en energía en nuestras fábricas, de esos 600 millones de euros que son muchos ceros y mucho dinero que por hacer las cosas bien. Y luego desde luego pues también reducimos el riesgo de poder tener pues fuentes de energía estándares como es el caso de la energía eléctrica que procede de red, que en nuestro caso procede de fuentes totalmente renovables. Entonces este ha sido nuestro viaje a la excelencia, o sea, teníamos un poco de desorden, entonces en el año 2009 ponemos la casa en orden, empezamos a poner la casa en orden con todas las iniciativas que estábamos llevando a cabo en los diferentes países en materia de sostenibilidad. En el año 2010 lanzamos nuestro plan y a partir del año 2020, aquí está el lugar del más 2010 es más 2020, es cuando ya continuamos en nuestro camino de la sostenibilidad a través del propósito que creamos como compañía, que es el que pone aquí, el de promover un modo de vida sostenible en nuestro día a día. ¿Y el por qué? Porque, por lo que ya os adelantaba, porque nosotros tenemos evidencia para poder decir que las marcas con propósito crecen, que las compañías con propósito prosperan y que las compañías con propósito perduran y que las personas con propósito prosperan. Porque también el propósito para nosotros es tan importante que no lo puedo abordar ahora durante este foro, pero sí que es cierto que lo que hemos hecho es que también hemos ayudado a que nuestros empleados encuentren su propósito de vida, que es lo que les motiva cada día para venir a trabajar o para hacer aquella actividad que a ellos más les guste. Entonces, más de un 80% de la plantilla ha participado en formaciones voluntarias, por supuesto, para poder encontrar su propósito. Entonces, en los objetivos que nos marcamos, que os decía en el plan de Unilever para una vida sostenible, es cierto que hemos cumplido un 80% de los objetivos que nos marcamos. Hay un 20% que no y se han complementado con los nuevos compromisos que nosotros hemos definido en cada uno de estos pilares. Entonces, no voy a entrar porque además la presentación luego la vamos a compartir y estará a vuestra disposición. Pero fijaros que nosotros tenemos compromisos que siempre me dicen, bueno, después del 2020, ¿qué os habéis marcado? ¿2025? Bueno, y digo, sí, en algunos casos sí, en otros casos al 2027, en otros casos al 2050. Bueno, pues nos hemos marcado diferentes compromisos en las diferentes áreas donde nosotros operamos. Entonces, por ejemplo, aquí veis, ¿no? En la parte de salud, seguridad y bienestar de las personas, cómo para nosotros, por citar alguno de los que estáis viendo aquí, cómo nosotros pensamos que nosotros podemos ofrecer a través del portafolio de productos que tenemos, pues también alternativas, ¿no? De carne y productos lácteos a base de plantas, porque el impacto medioambiental es inferior. Entonces, desde desarrollar alternativas veganas dentro de nuestras marcas actuales, como una mayonesa vegana o como una sopa vegana o helados veganos, también nos ha ayudado cuando pensamos en qué tipo de adquisiciones tiene que hacer la compañía, las hemos hecho en base a los compromisos que teníamos en materia de sostenibilidad. Entonces, fijaros que hace ahora ya pues tres años adquirimos una marca que es de vegetarian butcher, también que es una marca, también de productos veganos, pues también que nos está ayudando a conseguir ese compromiso de los mil millones de ventas anuales en base a este tipo de productos. Y bueno, y el resto, por supuesto, ¿no? Como veis, aquí veis, en la parte de salud y bienestar de las personas, pensando siempre en reformular nuestros productos de acuerdo a las guías de la Organización Mundial de la Salud para también cuidar de la salud de los consumidores cuando consuman nuestros productos. Y luego, por supuesto, la parte de salud y bienestar, con esa agenda que tenemos de ayudar a la diversidad y la inclusión, con diferentes programas, iniciativas, que por supuesto, en algún momento, si alguien está interesado, pues puedo compartir todo lo que estamos haciendo, en agendas de diversidad e inclusión, sobre todo, y basado mucho en la co-creación, que es como trabajamos en Unilever. Co-creamos mucho con nuestros empleados y, de hecho, nuestra agenda de diversidad e inclusión y todas las iniciativas que estamos llevando a cabo, están preparadas conjuntamente con una comisión de igualdad, donde está la empresa, donde está el comité de empresa, y están otras personas que nos ayudan a definir cuáles deberían ser los pilares para garantizar una buena diversidad e inclusión dentro de la compañía. Y, por supuesto, todas las iniciativas que estamos haciendo, pues están enmarcadas y dan respuesta a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible que bien conocéis. Veréis siempre que para nosotros el clave es el 17, que es el de las alianzas estratégicas, porque pensamos que si al final, como compañía, conseguimos los objetivos que nos hemos marcado, pensamos que habremos fracasado, porque nuestro objetivo es intentar aunar esfuerzo, crear escala, para que entre todos podamos tener ese gran impacto necesario para afrontar los grandes retos que presenta el planeta. En la parte medioambiental, lo que os decía, los nuevos objetivos que nos hemos marcado como compañía, aquí los veis, en toda la parte de acción climática, en la parte de naturaleza y en la parte del mundo libre de desperdicios, tampoco voy a entrar, pero aquí veis, estamos trabajando desde tener cero emisiones en todas nuestras operaciones para el 2030, como en toda la parte de descarbonización, como en toda la parte de productos asociados a la naturaleza y trabajando mucho todo lo que son prácticas de agricultura regenerativa, con la parte del plástico, como ya se adelantaba, pues esos compromisos que ya asumimos cuando nos adherimos con la Fundación L. MacArthur y que estamos avanzando de manera yo creo que muy avanzada este año respecto a lo que nos habíamos marcado. Y sobre todo aquí también veis toda la parte del compromiso contra el desperdicio alimentario, que ya sabéis que al final uno puede pensar desperdicio alimentario, estirar alimento, que no deberíamos hacerlo, pensando en todas esas personas que pasan hambre en el mundo, pero fijaros que si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercer país emisor de gases de efecto invernadero, con lo cual es un gran desafío al que tenemos que dar respuesta y que por el tipo de negocio que nosotros tenemos, pues hace que tengamos ese compromiso también en esta materia. Y por supuesto, pues todas las iniciativas que estamos llevando a cabo en este sentido, pues dan respuesta a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el último pilar, en el de calidad de vida, pues ahí lo mismo, nosotros alcanzamos el objetivo de que si queríamos que el 100% de las materias primas, procesos de agricultura, zonas sostenibles, estamos cerca ahora ya de un 80%, pero hemos añadido nuevos compromisos que son los que veis aquí. Entonces, tampoco voy a citar todos, aquí los tendréis para que veáis, esa agenda que tenemos para el año 2025, para el año 2030, pero por ejemplo, queremos ir más allá incluso que las legislaciones. Entonces, aquí, fijaros que si tenemos la ley LISME, en España, por la cual tenemos que tener un 2% de personas con discapacidad en nuestra plantilla, nosotros queremos ir más allá, queremos que para el año 2025, pues un 5% de las personas que forman parte de nuestra plantilla, pues sean personas con discapacidad. Entonces, ahí es como estamos trabajando en este sentido. ¿Y cuál es el propósito que tenemos como compañía para intentar marcar esa brúcula hacia donde tenemos que ir? Pues el que ya os decía, el de promover un estilo de vida sostenible en nuestro día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de nuestras marcas con propósito. Y fijaros que para nosotros es tan importante articularlo a través de las marcas y que cada una de ellas tenga un propósito que hasta nuestro actual CEO mundial dice que si hay alguna marca de Unilever que no sea capaz de encontrar su propósito, la compañía va a decidir venderla. Con lo cual, como os podéis imaginar, tenemos a todos los equipos de marketing trabajando, estamos todos dos, para aquellas marcas que no han sido capaces de encontrar su propósito y me refiero sobre todo a marcas locales que lo tienen que encontrar porque si no la compañía va a prescindir de ella. Entonces, para nosotros, ¿qué es una marca con propósito? Es decir, no hay una definición universal diciendo una marca con propósito es esto, ¿no? Pues nosotros, en el caso de Unilever, definimos una marca con propósito como aquella marca que hace una diferencia a nivel social o a nivel medioambiental de manera que es motivante para las personas que sirve y también es relevante para la verdad del producto. Vamos a ver ahora un par de ejemplos, pero ya os adelanto. Una marca como DAF no tendría mucho sentido que hablase de desperdicio alimentario porque la audiencia, el target de DAF, las consumidoras de DAF no esperan que DAF hable de desperdicio alimentario. Sería muy raro una marca de cuidado personal que empiece a hablar de desperdicio alimentario. Por eso el propósito de DAF es hablar de la belleza real, ¿no? Y promover la autoestima, ¿no? De las mujeres. Tiene sentido que le haga una marca, pues como Hellman's, ¿no? Que es la que hace. Una marca como Hellman's es de alimentación y tiene sentido que hable de desperdicio alimentario porque las personas que consumen la mayonesa dicen, oye, pues además, esta marca me ayuda a cómo combatir el desperdicio alimentario porque está llevando a cabo todo este tipo de acciones y a la marca también, ¿no? Es relevante para ella hablar de ello. Entonces, ¿por qué pensamos que hay que hacerlo bien? Bueno, porque al final yo creo que hay evidencia suficiente para decir que el futuro de los negocios no está únicamente en la facturación y en el negocio, ¿no? El futuro de los negocios empieza estando cerca de lo que realmente importa al consumidor y lo que realmente le importa, y esta es la verdad, son los problemas que padecen las personas alrededor del mundo. Le importan, pues, todas las catástrofes naturales que están habiendo, les importan las guerras, todo el conflicto de Ucrania, les importa el hambre. Esto es lo que realmente importa. Entonces, el mundo demanda un cambio, está demandando un cambio de gobierno, un cambio de poder, y creo que a nadie, todo el mundo conoce a Greta, nadie, seguramente de los que estáis conectados, es una desconocida. Bueno, porque al final el mundo ha cambiado, ya no tenemos consumidores pasivos que las compañías antes comunicábamos, llegaba el mensaje y ahí quedaba, no. Ahora el mundo ha cambiado, el consumidor es más activista que nunca y puede forzar a las compañías a cambiar políticas, incluso a cambiar el tipo de negocio por ese activismo que el mundo digital está haciendo posible que así sea. Pero fijaros, es que además, cuando preguntamos al consumidor quién piensa que ha impactado más de manera negativa en el medio ambiente, pues un 79% todavía dice que somos las compañías las que más estamos impactando de manera negativa en el mundo, con lo cual no podemos dar la espalda a estos datos, ¿no? Esta es la realidad. Otros datos, como aquí muestro, aquí pongo también unos datos de ICO, del año pasado, de Shopper View, que dice que 8 de cada 10 consumidores considera que la sostenibilidad es importante, pero fijaros que un 39% de consumidores ha dejado de comprar productos de marca que considera que no son sostenibles. Seguramente me diréis, pero Ana, ¿están comprando más porque son sostenibles? Porque hoy en día lo que marca es el precio, ¿no? Pero, y es verdad, es que ahí no puedo decir, no, no, es verdad que todos están buscando precios y más con toda la inflación que estamos sufriendo en los últimos meses. Pero lo que sí que es cierto es que a lo mejor ellos manifiestan lo que quieren hacer, quieren comprar productos sostenibles, a veces por... Y tampoco es que sean más caros, lo que decíamos antes, pero bueno. Pero lo que sí que estás dispuesto a hacer es penalizar a aquellas compañías que no hacen bien las cosas. Y esto es una realidad. Pero fijaros también estos datos, ¿no? Que también recientes, ¿no? De finales del 2021, de un estudio de JVT Intelligence, que fijaros estos datos que para mí son muy importantes. Un 89% de los consumidores no les preocupa personalmente cómo proteger, ¿no? El planeta. Pero es que un 92% alega, ¿no? Que están intentando vivir de una manera más sostenible. O un 83%, ¿no? Elegiría siempre aquella marca que tiene un mejor recorrido en materia de sostenibilidad. O fijaros que además, un 90% siente que las compañías tenemos una responsabilidad, ¿no? Para cuidar del planeta y de sus personas. O que un 86% cree que no hay suficiente información en los productos para que los consumidores puedan valorar cuán sostenible es una marca. O sea, si alguien da la espalda a estos datos, es que no podemos. Quiere decir que al final esto de decir, bueno, la sostenibilidad es nice to have, ¿no? Esto ya ha cambiado. El nice to have, ¿no? Es que lo necesitamos porque lo está demandando el consumidor y es al que nos debemos. Al final el consumidor entre dos marcas y al final lo que buscamos únicamente es tener un beneficio como compañía, al consumidor no le importa. Al consumidor le dice, vale, está muy bien, por supuesto, ¿no? Que vas a tener que tener un beneficio. Pero, ¿qué estás haciendo además, ¿no? Para cuidar del planeta? Y fijaros que además que la falta de amplificación significa que no somos sostenibles. Y este es el gran reto que tenemos mucho, nosotros incluidos, los deberes que tenemos que hacer de que no estamos comunicando bien una marca, por qué es sostenible y qué cosas está haciendo en materia de sostenibilidad. Pero fijaros que un 89% de los consumidores dice que las compañías deberíamos hacer más para comunicar nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad, pero es que un 70% dice que si las marcas no estamos diciendo nada de lo que estamos haciendo en sostenibilidad, están asumiendo que no estamos haciendo nada. Y si no estamos haciendo nada, no van a elegir nuestros productos. Esta es la realidad. Con lo cual, aquí sí que es cierto que es el momento de la verdad. El get on the front line, estamos ahí en primera línea de fuego, estamos escuchando al consumidor y el consumidor cada mes exige más que seamos sostenibles. Entonces, os voy a contar un par de ejemplos de cómo nosotros estamos incorporando la sostenibilidad, el propósito en las marcas y de una manera muy simplista y con un esquema pues yo creo que bastante fácil de cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, el programa de Soy Frigo que da respuesta también a ese compromiso que queremos contribuir a crear un mundo más justo y socialmente inclusivo y respuesta a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues fijaros cómo nosotros se crea el propósito de la marca. O sea, nosotros al final a la hora de desarrollar el propósito de una marca es como lo hace Unilever. No digo que tenga que ser así, pero esto es como lo hace Unilever. Nosotros pensamos ¿cuál es uno de los grandes desafíos que tiene el planeta? Bueno, pues al final desde el 2014 nosotros vimos que había un gran desafío que es todo el tema del desempleo que sufrían muchas personas en el mundo. Entonces, la verdad es que este caso nos gusta mucho contarlo en España porque nosotros desarrollamos el propósito en España y este propósito pues está viajando por todas partes del mundo. Entonces, bueno, pues al final no nos ha venido un propósito siempre que viene o de los nórdicos en Europa o que viene de global sino que lo hemos creado aquí en nuestro país. Y entonces, dicen, bueno, tenemos que intentar ayudar a compartir ese desempleo que existe en el mundo. Nosotros en el 2014 la verdad es que la mayor cifra de desempleo se situaba en el desempleo juvenil que estaba cerca al 50%. Entonces, pensamos en qué tipo de programa podíamos crear para ayudar a generar empleo juvenil y qué marca lo podía hacer. Entonces, después de hacer un poco, fuimos viendo todas las marcas y pensamos, ¿por qué no a través de Frigo podemos intentar trabajar con nuestros operadores, es decir, con nuestros clientes, con los restaurantes, con los kioscos para poder trabajar conjuntamente ofreciéndoles dispositivos adicionales, dispositivos, como veis aquí, pues un carrito en esta foto o una bicicleta o un remolque para que puedan vender, para que se puedan contratar pues jóvenes y principalmente jóvenes en riesgo de exclusión social para que puedan vender helados en espacios públicos. Entonces, así nació el proyecto Nacer Soy Frigo con este objetivo de ayudar a generar empleo juvenil a jóvenes en riesgo de exclusión social. Pero esto no es tan fácil, quiero decir, que al final no es que digan bueno, pues ahora mira, ahora pongo estos carritos, pongo estos remolques porque esto requiere pues que municipio a municipio donde hay una oportunidad en un espacio para que haya una persona pues vendiendo un helado requiere una licencia. No hay licencias nacionales y no hay que ir pues municipio a municipio. Entonces, la verdad es que hemos trabajado muy bien con todos los ayuntamientos de este país para conseguir que nos diesen la licencia para tener una persona que normalmente además nos la aportaba el municipio, algún joven que formaba parte de la bolsa social, de asuntos sociales de los ayuntamientos que se podía incorporar en el programa y la verdad es que personas que lo necesitan, personas llenas de ilusión y llenas de orgullo de poder llevar una camiseta de una marca conocida que le ha dado la oportunidad de poder tener un primer trabajo. Por supuesto que no nos imaginamos una persona vendiendo helados toda la vida con un carrito, pero sí que es darles una primera oportunidad, es generar la ilusión y es capacitarles para que sean más empleables en el futuro porque el programa va siempre acompañado de un programa de formación para las personas que se incorporan en él. Evidentemente el propósito pues va andando y vimos que pues bueno pues estos jóvenes en el caso de que cuando están vendiendo helados en la playa pues también tienen más tiempo de hacer otras cosas, no están vendiendo helados constantemente, entonces pensamos que podríamos intentar ayudar a la limpieza de las playas, entonces a partir de ahí buscamos una alianza y con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y creamos pues una serie de contenidos para formar en las playas, hacer talleres de cómo mantener las playas limpias, muy enfocadas sobre todo a dónde se tenían que depositar todos los residuos que se generan en las playas, entonces ahí conjuntamente con ADEAR que son banderas azules pues se está haciendo esos talleres de formación en las playas. Seguimos caminando y en ese camino pues en el año 2019 no es algo nuevo pero sí que es cierto que bueno pues hubo un boom de noticias de todas las mujeres que estaban sufriendo violencia de género en nuestro país y pensamos que también les podíamos dar una oportunidad porque muchas de ellas manifestaban que el problema que tenían es que no tenían ingresos para poderse independizar y ser dependientes de una persona que al final pues las estaba maltratando, entonces buscamos ese partner y nuestro partner fue Fundación Ana Bella, entonces pues también nos unimos con Ana Bella para ayudarles a que se incorporasen al programa y recientemente a finales del año pasado en noviembre concretamente cerramos también un acuerdo una colaboración con Fundación ONCE para también incorporar a personas con discapacidad en el programa Soy Frigo. Entonces en toda esta andadura que parte desde el año finales del 2014 y que se puso en marcha en el verano del 2015 deciros que hemos ayudado a generar más de 4.000 puestos de trabajo en nuestro país y que vamos buscando esos desafíos y a qué personas a qué colectivos esto es un programa muy social podemos ayudar a través de Soy Frigo. Y fijaros que lo importante que lo que decíamos la falta de amplificación al final es que el consumidor asocia es que no estás haciendo nada entonces aquí seguramente de las personas que me estáis escuchando nadie supiese lo que está haciendo cada vez que se come un magnum no se come un corneto ¿qué hay detrás de ese helado? Que hay un programa social muy relevante con mucha ilusión con mucho corazón y que no hemos comunicado y que todavía estamos trabajando en dónde cómo poderlo comunicar en un helado en un cartel ¿cómo se hace? Bueno pues esto es el gran cuestión que se plantea y por eso os decía que todavía pues hay un camino por recorrer y deberes por hacer bueno aquí veis un poco las alianzas que os decía que hemos llevado a cabo a través del programa y aquí básicamente bueno es una foto que veáis uno de los dispositivos porque sí que quiero que quede un poquito hay aquí un link como compartiré la presentación para que veáis también los testimoniales de los jóvenes que han participado en el programa y el segundo ejemplo que os quería contar es con la marca Gelmas lo que os decía tenemos el compromiso de reducir a la mitad el desperdicio alimentario también de nuestros productos en nuestras operaciones y también como marca pues pensamos que nosotros podemos hacer algo en torno a la reducción del desperdicio alimentario y dar respuesta también pues a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible y el por qué bueno fijaros el desafío con estos datos al final cada año se tiran 900 millones de toneladas de alimentos y parece que el 60% del desperdicio alimentario procede de nuestras acciones fijaros el gran impacto que tiene pues nuestro comportamiento pero es que si no hacemos nada el desperdicio alimentario se espera que sea pues de más de 2.000 millones de toneladas de comida que vamos a desperdiciar y lo que y también algo o sea esta parte es que no puede pasar ni a nivel social ni a nivel medioambiental porque fijaros que a nivel medioambiental según la 1 el desperdicio alimentario es responsable del 10% de los gases de efecto invernadero y más datos bueno cuando uno ve también estos datos el que ya os adelantaba ¿no? el país pero es que también que una de cada 4 calorías de comida destinadas a consumo no se consumen o que solo con el desperdicio de alimentario que se produce en Estados Unidos y en Europa se podría alimentar un 25% de la población que pasa hambre en el mundo imaginaros que no nos podemos quedar de brazos cruzados con lo cual la marca pues hemos pensado que es nuestra mejor marca ¿no? para luchar contra el desperdicio alimentario y bueno y aquí hay más motivos es decir no solo la parte medioambiental pero fijaros también ¿no? desperdiciar alimentos ¿cómo vamos a tirar alimentos mientras mueren 24.000 personas de hambre o causas relacionadas ¿no? cada día es más es un motivo más que suficiente para intentar abordar esta problemática y fijaros que si ya no lo trasladamos a nuestro país ¿no? y es muy relevante cada ciudadano estamos tirando 31 kilos de comida al año en nuestro país tiramos consecuentemente 7,7 millones de toneladas de alimentos cada año entonces esto hay algo que hacer ¿no? entonces aquí sí que lo hemos empezado a comunicar la verdad es que se empezó a comunicar en julio del año pasado yo casi lloraba el año pasado cuando viví el primer bote de mayonesa comunicando el propósito de la marca y también con esa alianza estratégica que también aparece en la propia comunicación que hemos hecho con Too Good To Go para trabajar conjuntamente como empresa luchadora como la Waste Warrior ¿no? que dicen Too Good To Go ¿no? para luchar juntos ¿no? contra el desperdicio alimentario y aquí veis algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo ¿no? en hogares en nuestras fábricas en los restaurantes en los supermercados entonces en los hogares pues a través del QR que aparece en la etiqueta pues el consumidor puede encontrar esas recetas que les van a ayudar pues a que no acaben pues ciertos alimentos a la basura o en las fábricas pues trabajando también toda la parte de obsoletos que siempre se pueden generar pues cómo podemos hacer que puedan llegar pues a comedores sociales etcétera o en restaurantes desde crear una guía que se llama Stop Mermas que si a alguien le interesa puedo compartir ¿no? con ellos o con ellas en la guía de Stop Mermas de cómo optimizar ¿no? el la manera de preparar alimentos para reducir el desperdicio alimentario o cómo en el propio restaurante hay que ofrecer esas doggy bags para que al final si el consumidor pide ¿no? que se le ha quedado pues media ración de arroz en el plato que se la pueda llevar a casa que no acabe en la basura entonces y en los supermercados pues también acciones que hemos hecho concretamente con Carrefour ya hay más pues cadenas de supermercados que se han unido para luchar juntos contra el desperdicio alimentario creando esa concienciación en punto de venta creando talleres de cocina etcétera etcétera y desde luego que acabando ¿no? para poder tener un ratito de debate básicamente nosotros nuestro punto de vista es que la sostenibilidad de compartir no de competir para competir ya están otras herramientas esto se trata de compartir y compartir experiencias para que nos podamos inspirar unos unos de otros y al final pues cuidar ¿no? este planeta porque si hacemos uso de los recursos que tenemos de la misma manera que estamos haciendo ahora ayer leía que necesitaríamos casi dos planetas y tenemos solo uno con lo cual bueno todos podemos aportar algo nunca es tarde para empezar y desde luego que esas pequeñas acciones que podamos hacer a nivel individual pues pueden tener un gran impacto ¿no? entonces bueno hay que dar pasitos pequeños darnos entre todos y al final pues para crear ese futuro mejor cada día que al final no es para generaciones venideras que son desconocidas sino al final son nuestros hijos nuestras hijas nuestros futuros nietos y nietas y personas a las que amamos y que deseamos pues que puedan disfrutar ¿no? de una vida y de un planeta ¿no? en buenas condiciones así que nada con esto a cabo creo que Uriol me había pedido que quedase como 15 minutos para poder responder algunas preguntas que tengáis y sobre todo se trata de eso pues nada de compartir conocimiento y que bueno en el futuro podamos estar conectados por si puedo ser de ayuda en algún momento así que muchísimas gracias dejo a Uriol la palabra pues muchísimas gracias Ana muy interesante gracias por compartir tus reflexiones y experiencias y aprendizajes acerca de cómo abordáis ¿no? la sostenibilidad y el propósito desde Unilever yo me he anotado muchísimas cosas pero evidentemente creo que es fundamental ¿no? el punto de partida en el que tratáis pues de generar un negocio que crezca que sea rentable pero a la vez generando un impacto positivo y reduciendo la olla medioambiental ¿no? conjugar las tres cosas a la vez ¿no? es un reto y creo que ese es el gran reto ¿no? que tienen las corporaciones pero que también es el futuro ¿no? y el camino que hay que seguir porque además cae de ahí más presión como decías de los distintos stakeholders la forma de generar confianza ¿no? también por ejemplo para captar talento y algo que creo que os distingue y que es muy relevante también es cómo abordáis el propósito desde tres niveles ¿no? no solo el propósito corporativo en el que han trabajado o están trabajando muchas organizaciones pero también como luego esto lo bajas a la una definición de propósito para cada uno de los productos de las marcas de la compañía y luego cómo trabajas el propósito entre los empleados y todo desde una perspectiva de co-creación ¿no? que me parece muy acertada y muy interesante ¿no? para poder realmente trabajar con estos temas muchas gracias una vez más y si te parece abrimos pues preguntas y empiezo con una de Gustavo que dice me gustaría saber cómo trabajáis desde la cultura corporativa el propósito de la sostenibilidad ¿no? porque al final esto tiene que de alguna forma permear dentro de la organización pues cómo trabajáis estos temas de cultura corporativa gracias Gustavo por la pregunta muy interesante y normalmente en los foros siempre pasa dicen cómo podemos asegurar ¿no? porque a veces es difícil ¿no? al final que se integre la sostenibilidad y cómo se transmite a todos los los empleados yo siempre digo que lo primero es que el top management de la organización tiene que creérselo y apostar por integrar la sostenibilidad del modelo de negocio porque si no si va por separado si al final esto es ya era el departamento de sostenibilidad ¿no? director de sostenibilidad porque forma parte de su área y yo bueno pues voy viendo lo que hace esto no va a funcionar entonces nosotros sí que es cierto que hemos tenido tuvimos la suerte pues que nuestro presidente mundial Paul Polman en el año 2009 lo tenía claro y lo sigue teniendo claro ¿no? la persona ¿no? que al final le ha sustituido que es Alan Joe es decir que no hay otra manera de hacer negocio entonces si de arriba está claro al final pues aterriza y es fácil integrar es fácil relativamente integrarlo en la organización porque luego también necesitas recursos entonces nosotros lo que lo que hacemos es básicamente es una comunicación bastante activa involucrando y co-creando muchos programas conjuntamente con nuestros empleados y algo que no sé si os servirí si os puede servir pero yo por ejemplo yo estoy sola dirigiendo la comunicación y sostenibilidad en Unilever en España y esto es así entonces claro cuando uno está solo tiene que ser creativo y decir oye ¿cómo puedo hacer que las cosas pasen? entonces a mí me ayudó mucho crear en la compañía un comité de sostenibilidad donde todas las áreas de la compañía están representadas y no están representadas con la persona que me ha cedido mi colega de dirección sino que yo he elegido a la persona porque al final uno vende coches cuando le gustan los coches mucho vende más coches cuando le gustan entonces al final casi uno tiene identificado a aquellas personas que tienen esas inquietudes en materia de sostenibilidad entonces hemos co-creado muchas iniciativas conjuntas y luego entre todos hemos hecho de embajadores para poderlas compartir en la organización pero luego es que además en todos los canales de comunicación nosotros aprovechamos cualquier momento y siempre hay alguna noticia en torno a la sostenibilidad y esto quiere decir que cada vez que la compañía asume un compromiso cada vez que una marca desarrolla su propósito cada vez que una marca lleva como una iniciativa en materia de sostenibilidad nosotros siempre 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 lo compartimos internamente y luego esto sale fuera lo que nunca hacemos es que un empleado se pueda enterar de que al final hay un compromiso en materia de sostenibilidad porque lo ha leído en una red social o lo ha leído en una noticia es muy importante que todo salga de dentro entonces hay que como yo hay que ir poco a poco quiero decir la cultura no se cambia ni se crea en un día hay que ser constante y hay que ir pues poco a poco ir dando pasos y sobre todo yo creo que co-creando para mí la co-creación por ejemplo y acabo cuando tuvimos que crear cómo íbamos a reducir y eliminar el plástico en las oficinas lo que yo hice es lanzar una iniciativa que al final nos propusieron ideas de cómo hacerlo entonces con esas ideas desarrollé el plan y el plan daba respuesta a todas esas ideas que habían surgido entonces cuando uno se siente partícipe entonces es cuando las cosas pasan porque las cosas pasan cuando uno no lo siente no cuando te lo dicen es decir cuando tú la sientes es cuando al final tienes ganas de hacerlo entonces yo creo mucho y lo decía también Uriol el que la ha destacado co-crear conjuntamente entonces esto es como nosotros lo hemos hecho en Univir Muchísimas gracias Ana ya te anuncio que tenemos más de 10 preguntas y que será imposible gestionarlas todas pero esto da muestra del interior de la exposición anteriormente decías que uno de los aprendizajes que tuvisteis es que había la necesidad de involucrar e implicar más al área de supply chain este es uno de los puntos que has enfatizado y en esta línea David te pregunta ¿cuáles son los criterios que tenéis en cuenta para seleccionar a los proveedores de Unilever? bueno mira nosotros lo que nos ha pasado con los criterios para trabajar con proveedores nosotros teníamos unos acuerdos y unos contratos como tenemos todo el mundo a la hora de trabajar con proveedores los estándares y básicos de siempre entonces la verdad es que lo que hemos hecho es aplicar incorporar un anexo que yo creo que lo puedo compartir a la persona que me la creo que no hay nada confidencial pero yo creo que me envió un mail donde al final marcamos ese código de conducta y cómo tiene que trabajar con nosotros en materia de sostenibilidad desde luego que varía según el tipo de proveedor por ejemplo con los con lo que son proveedores de materias primas presentes de la agricultura tienen que cumplir pues lo que llamamos nosotros un código de agricultura sostenible que tiene 11 indicadores que ellos tienen que cumplir en materia de uso de fertilizantes de pesticidas en agua biodiversidad etcétera etcétera no significa que de la noche a la mañana los que trabajaban con nosotros ya tienen que cumplir el código porque si no dejan de ser proveedores de Unilever pero sí que les estamos acompañando para que acaben cumpliendo ese código entonces yo el detalle lo puedo compartir de aquella parte que creo que no hay mucha parte confidencial pero si me pasáis un mail o por el link que me lo decís pues lo puedo compartir pero sí que es cierto que lo tenemos en contrato o sea es así lo hemos acabado poniendo en contrato perfecto muchísimas gracias pasamos a una siguiente pregunta nos preguntan también cómo medís el impacto social si podrías dar algún ejemplo de KPIs o podrías concretar un poco más cómo medís el impacto social porque también las métricas era otra de las áreas de mejora y seguramente más difíciles de gestionar como comentabas nosotros el impacto social evidentemente varía en función de la iniciativa que llevamos a cabo es decir que igual esta pregunta por ejemplo se ha hecho antes de cuando he explicado el caso de Frigo el impacto social por ejemplo de programas y Frigo para que lo entendamos es que hemos ayudado a generar 4.000 puestos de trabajo desde el año 2015 y cada año teníamos medido impacto impacto entonces sí que es cierto que uno puede pensar el impacto lo he generado por eso el tema no es tan fácil es decir lo he generado únicamente a las 4.000 personas que he generado empleo o puedo hacer un factor multiplicador porque además esas personas han tenido un ingreso para familias y voy a hacer una media de dos personas entonces de esos 4.000 al final he tenido un impacto de 8.000 o sea al final nosotros trabajamos el impacto social directo pero estamos viendo también en este momento porque no está solucionado pues lo que os decía en el ejemplo o sea tenemos que hacer algún efecto multiplicador en algunos casos otro impacto social por ejemplo es en el caso de autoestima de cómo estamos mejorando la autoestima de las mujeres pues se hace a través de todas las formaciones que estamos haciendo en talleres a cuántas personas estamos impactando directamente entonces entonces vamos y entonces tenemos una community survey que nos entendamos a nivel global que es una plantilla que cada año nos envían a los 190 países donde Unilever opera y es la misma plantilla para todos donde nosotros tenemos que incorporar pues todas las iniciativas que hemos llevado a cabo y a cuántas personas hemos impactado entonces esto es un sumatorio pero lo que sí que es cierto que por ejemplo acabamos diciendo hemos ayudado a 1300 millones de personas en 10 años a mejorar su salud y su bienestar pero lo hemos conseguido con iniciativas muy diferentes no estamos haciendo las mismas iniciativas en España que trabajamos mucho la autoestima que por ejemplo en la India que lo que tratamos es intentar que ayuda a que las personas no se mueran entonces estamos ahí combinando pero no es fácil yo creo que hay que empezar por ese impacto directo y luego ver cómo nosotros argumentamos al final si hay efecto multiplicador o no lo hay perfecto excelente muchísimas gracias Cristina pregunta si estáis en proceso de certificación Bicorp pues tenemos para no lo hacemos como compañía estamos para algunas marcas tenemos una marca como Ben & Jerry's que es la única marca por ahora que tiene la certificación Bicorp y por ahora no lo planteamos para otras marcas pero nos parece una certificación muy interesante quiero decir que yo creo que muestra mucho pues al final pues ese compromiso que tienes y sobre todo nosotros al final estamos trabajando como todos al final con toda la parte de ESG donde lo tenemos como muy desglosado todo lo que hacemos como compañía pero la parte Bicorp la hacemos para marcas y por ahora solo Ben & Jerry's perfecto fantástico y última pregunta por parte de Ángela y Ángela está interesada en conocer cómo trabajáis a la identificación de este talento que reclutáis para saber también si estas personas o no pues tienen valores alineados con la de las compañías también se identifican con la sostenibilidad ¿cómo funciona este proceso? Bueno aquí lo explicaría mejor en el área de recursos humanos porque yo no llevo en la parte de reclutamiento pero lo que sí que sé es que sí que se hace un proceso en el cual se conoce muy bien el perfil de la persona que se quiere incorporar a Unilever primero sí que se ve que tenga al final las actitudes para trabajar en la compañía y a partir de ahí pues mediante entrevistas directas se valora mucho la persona si al final es una persona que tiene los valores que exige la compañía valores que no han cambiado por cierto no los he puesto pero yo hace 28 años cuando me unía a la compañía me dijeron para trabajar en Unilever tienes que ser una compañía tienes que ser una persona responsable respetuosa íntegra y con un poco espíritu pionero que hoy diríamos un espíritu más startup pero emprendedor que al final va buscando oportunidades de crecimiento para el negocio no han cambiado y en eso es lo que buscamos pero y si fallamos porque a veces se falla para eso tenemos un código ético que es el código conducta que además tenemos que garantizar que todos los empleados que trabajamos en la compañía lo cumplimos y nuestros valores marcan el faro de cómo comportarnos de manera que si hay alguna persona y os puedo decir que ha pasado que al final no tiene estos valores acaba saliendo de la compañía bien porque se ve o bien porque alguien reporta puede reportar de manera anónima ya sabes todo lo que hay de reporte y toda parte del compliance y de integridad en los negocios y se hace una investigación y si es así esa persona sale de la compañía perfecto pues muchísimas gracias Ana primero por la fantástica exposición por compartir cómo trabajáis desde Unilever en el propósito y la sostenibilidad muchas gracias también por responder con profundidad a todas las preguntas de los ponentes y espero que podamos volver a coincidir pronto en otro foro muchas gracias también a todos los asistentes y recordaros una vez más que en caso de que estéis interesados en el programa ejecutivo de Global Chief Communications Officer Diana ha colgado en el chat un link donde tenéis más información sobre el programa y capacidad de poderos poner en contacto con nosotros Diana ahora volverá a colgar el link y así los que tengáis este interés pues podéis hacer clic y tener acceso a más información a que que que